¿Por qué después de amarte tanto, ahora me dices que todo se acabó? Dime la verdad, dime ahora, ¿por qué te vas? Es la expresión sincera, es la engreída de la tunantada, Lisset Casimino Guamán, con cariño para todo el Perú. ¿Por qué me digas tú ya no te quiero? ¿Qué motivos existen para terminar un bonito romance? No comprendo qué sucedió, si tú dices que he decidido marcharte, ¿cuál es la razón? Dime, no quiero sentirme tampoco culpable del fracaso de nuestro amor. ¿Por qué me digas tú ya no te quiero? ¿Qué motivos existen para terminar un bonito romance? Sé, no comprendo qué sucedió, si tú dices que he decidido marcharte, ¿cuál es la razón? No quiero sentirme, no quiero sentirme tampoco culpable del fracaso de nuestro amor. Te adoré con locura, mi alma entera te lo vi, mis caricias son el reflejo de mi amor. Eres todo en mi vida, motivo de alegría, ahora tú me dices que este sueño ya se acabó. Porque la familia siempre es primero, sí o no, Alejo Paredes Quispe y esposa, Delia Mesa Martínez e hijas, Pamela y Valeria. Para que me digas tú ya no te quiero, qué motivos existen para terminar un bonito romance. No comprendo qué sucedió, no comprendo qué sucedió, si tú dices que he decidido marcharte, ¿cuál es la razón? Dime, no quiero sentirme tampoco culpable del fracaso de nuestro amor. Te adoré con locura, mi alma entera te lo vi, mis caricias fueron un fiel reflejo de mi amor. Eres todo en mi vida, motivo de alegría, ahora tú me dices que este sueño ya se acabó. Y en la ciudad de los vientos, Puno, vive en baila, Moisés Mamani, Colquehuanca. Muy tarde yo comprendí que no te debí amar, es mi culpa este dolor por haberte amado tanto. En secreto lloraré, no sé si te olvidaré, en secreto lloraré, en secreto lloraré, no sé si te olvidaré. Es difícil vivir sin ti, mis días serán más tristes. Muy tarde yo comprendí que no te debí amar, es mi culpa este dolor por haberte amado tanto. En secreto lloraré, en secreto lloraré, en secreto lloraré, en secreto lloraré, no sé si te olvidaré. Es difícil vivir sin ti, mis días serán más tristes. Con prosa y elegancia, el chuto elegante, Arturo Cosimino Guamán. Con prosa y elegancia, el chuto elegante, Arturo Cosimino Guamán. En secreto lloraré, 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 en secreto lloraré. El chuto elegante, Arturo Cosimino Guamán.